El fútbol auténtico es difícil de definir en poco tiempo, pero fundamentalmente 11 tipos contraron todos esos tipos intentando ganar un partido. El primer recuerdo que tengo con un balón en las manos, fundamentalmente en las manos, porque era mi vocación, es en mi barrio, en San Ignacio, en el Manchón, en frente de mi casa, con mis amigos jugando y mi madre llamándome para darme el Iberón. Es un poco mi primer contacto con la realidad del fútbol. El jugador que estoy más orgulloso de haber descubierto es Daniel Alves, porque ha seguido todos los pasos que uno quiere. Descubrir un jugador semi desconocido, un tiempo de adaptación, un tiempo de rendimiento, ha conseguido títulos importantes con el Sevilla y luego fue vendido por una cantidad increíble. El jugador que me hubiera gustado descubrir posiblemente hubiera sido Diego Armando Maradona, para mí el mejor jugador que ha habido en el mundo. Todo lo que sea facilitar como fútbol, facilitar la posibilidad de acceder al mayor número de imágenes posible, es mucho mejor. Es verdad que a día de hoy el fútbol profesional cada vez está más al día en este tipo de plataformas y cada vez es más fácil acceder a todo tipo de imágenes. El tener una mejor capacidad de scouting, mejores medios de scouting y mejores personas de scouting marcará la diferencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!